Aleluya, gracias Señor, amén, gracias Jesús Evangelio según San Lucas, capítulo 11 y vamos a leer en el versículo 24 cuando el espíritu inmundo sale del hombre anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice volveré a mi casa de donde salí y cuando llega la haya barrida y adornada entonces va y toma otros siete espíritus peores que él y entrados moran allí y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero amén, amén pareciera un pasaje dedicado al mundo pero yo creo que es para el creyente porque Jesús está hablando que el espíritu salió está hablando del espíritu inmundo que salió pero que regresó y hoy quiero hablarles de la puerta de vaivén en el creyente ¿cuántos han oído? no me conteste el ministerio porque yo les hablé un poquito de esto el martes ni las oficinas pero ¿cuántos han oído hablar de Boquín en la Biblia? bueno solo oí un amén Boquín es una amarga experiencia en la escritura ellos estaban conquistando la tierra prometida estaba Josué frente a todo Israel dirigiendo esta conquista derrotando al enemigo la orden había venido la instrucción desde los días de Moisés que ellos tenían que tomar esa tierra y destruir todos los cananeos, eteos, pereceos ahí hace mención de los nombres de los que tenían que ellos derrotar dice no te llevaré a la tierra del amorreo, del eteo, del pereceo, del cananeo del ebeo y jebuceo los cuales yo haré destruir no te inclinarás a sus dioses ni los servirás antes destruirás todo esto dice mas a Jehová vuestro Dios serviréis y Él bendecirá tu pan y tus aguas no sé cuántos quieren eso y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti no habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra y yo completaré el número de tus días yo enviaré mi terror delante de ti consternaré todos los pueblos donde entres y te daré la serviz de tus enemigos enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al ebeo, al cananeo, al eteo de delante de ti ellos tenían que destruirlos a todos pero no lo hicieron así derrotaron muchos pueblos pero dejaron unos que ellos los sometieron los tenían subyugados y los hicieron tributarios y se sintieron seguros y eso es lo que hacemos los creyentes no sacamos todo aquello que es abominable todo aquello que sabemos que a Dios no le agrada dejamos algunos que podemos someterlos porque nos sentimos espirituales y es ahí donde el ángel de Jehová aparece en el texto de jueces diciéndoles yo los saqué de Egipto a la tierra como lo había jurado a sus padres con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra cuyos altares tenían que derribarlos pero no atendieron mi voz por tanto yo también digo no los echaré de delante de ti de delante de vosotros sino que serán azotres a vuestros costados y sus dioses serán tropezaderos cuando el pueblo oyó esto lloró y esa palabra se llamó ese territorio boquín, los que lloran porque no sacaron esos enemigos van a ser ahora espinos a su costado va a ser tropiezo para el pueblo va a ser vergüenza y confusión cuando nosotros consentimos algo dejamos la puerta de vaivén el espíritu inmundo sale buscando lugares secos no los buscando reposo no lo encuentra sino lugares secos dice volveré a mi casa y la encuentra adornada y vacía di conmigo vacía entonces viene siete peores que él y el postrero estado del hombre es peor eso es dejar uno la puerta de vaivén a Satanás ustedes recuerdan cuando Jesús reprende a Pedro y lo llama Satanás apártate de mi Satanás ¿cuántos recuerdan ese pasaje? bien ese pasaje está precedido de la revelación que Pedro tuvo de Jesús Jesús preguntó ¿quién dice la gente que soy yo? ¿quién dicen los hombres que soy yo? y cada uno fue diciendo que profeta que bueno que es Jeremías que es Elías pero y vosotros ¿quién decís que soy yo? y Pedro dijo tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente y Jesús le dijo esto no te lo reveló ni carne ni sangre sino mi Padre que está en los cielos él había recibido una revelación directa de Dios pero inmediatamente la puerta de vaivén el orgullo se le subió se le volvió el hombre viejo a su lugar y entonces cuando Jesús inmediatamente comienza a decir que tiene que ir a la cruz él se sintió el consejero celestial y le dijo no, no, no te acontezca eso nada menos que se estaba oponiendo a que todos nosotros fuéramos al cielo que fuéramos salvos que Jesús no fuera a la cruz por nuestros pecados en un minuto se volvió un instrumento de Satanás eso es lo que la Escritura dice los demonios salen tiene la revelación pero un poquito de altivez y ellos entran y entran para confundirte del plan divino ¿me están entendiendo lo que quiero decirles verdad? por ejemplo algunos jugaban la ruleta o apuestas la lotería que eran el dinero rápido el narcotráfico pero convierten su corazón a Jesús pero ese demonio tiene ahí una puerta abierta y medio mencionan una forma de hacer dinero fácil rápido y los ojos se saltan atentos los oídos porque el Espíritu está ahí nunca el que prospera rápidamente nunca será para bien nunca es claro está ahí en proverbios otros otros tienen problemas con la murmuración están firmes en la fe caminando con el Señor pero hablan algo mal del pastor de la iglesia de otro predicador y enseguida sus oídos se ponen atentos ustedes no saben cuántos yo he visto ser atrapados por Satanás la fuente se secó sentados en el coro adorando y de pronto alguien murmuró y abrieron los oídos y ahora ya no ya el mensaje no les llega la unción ya no la sienten todo lo pierden empieza a morir espiritualmente porque tiene una puerta de va y ve no tiene la puerta cerrada hay un una anécdota del diario de un demonio viejo a un novato le recomienda nunca te acerques a un cristiano lleno del fuego del Espíritu Santo saldrás mal librado déjalo que se enfríe ahí es cuando el diablo quiere entrar te aseguro él no tiene como tocarte él no puede tocarte a menos que tú tengas la puerta de va y ve por eso la escritura dice no deis lugar al diablo no le dejes la puerta medio abierta a Satanás porque él pondrá duda en tu corazón te atrapará con los deseos de la carne los deseos de los ojos los deseos de vanagloria de poder como atrapó a Daniel lo que está en el corazón Jesús dijo del corazón sale lo que contamina al hombre de ahí está la puerta de vaivén de allí salen los malos pensamientos los adulterios los robos los engaños la murmuración todo pecado sale de ahí y hace que tu carne sea cautiva la escritura dice en romanos dice no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle sois esclavo de aquel a quien obedecéis sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia si uno abre la puerta Satanás entra el pecado empieza a reinar y ya te haces esclavo del pecado tu mente se hace cautiva ni siquiera te puedes arrepentir eso es lo que le pasó a Saúl no podía arrepentirse vio a David se quebrantó y dijo no, no te voy a perseguir más pero salió y ya otra vez estaba ese espíritu ahí atormentándolo no tenía la virtud del arrepentimiento la mente se hace cautiva las emociones los pensamientos hay un tormento cuando la puerta es de vaivén los demonios salen pero entran con libertad y vienen condiciones peores para nosotros pero tenemos buenas noticias Jesús quiere hacernos libres la unción del Espíritu Santo es el poder de Dios que rompe esos yugos y nos hace libres a nosotros aleluya David había pecado ustedes conocen el pecado de David no tuvo la virtud de arrepentirse no podía hacerlo por un año por un año entero era es esa acusación esa condenación pero no el arrepentimiento no poder reconciliarse con Dios es el salmo 32 cuando él dice mientras cayese envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano se volvió mi verdor como sequedades de verano estaba en un terrible terrible tormento David pero vino el profeta Natán es la unción la que pudre el yugo vino el profeta Natán y en una parábola en una ilustración le descubre el pecado a David pero esa fue su oportunidad de arrepentimiento ahí es el famoso salmo 51 ten piedad de mí oh Dios conforme a tu misericordia conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones lávame más y más de mi maldad límpiame de mi pecado yo reconozco mis rebeliones ahí es cuando en el mismo salmo 32 dice mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad dije confesaré mis transgresiones y tú perdonaste la maldad de mi pecado ahí vino su liberación cuando el ungido estaba ahí la unción del Espíritu le ayudó porque el Espíritu es el que nos conduce al arrepentimiento y esta noche es lo que Dios quiere hacer contigo en un lugar ungido donde está la iglesia donde está el Espíritu Santo Él te está hablando a ti de una puerta de vaivén que Dios quiere que tú cierres pero antes de cerrarla hay que sacar esos demonios y cerrar la hermética mente para que no vuelvan a nuestras vidas que hacía Jesús Él dice si yo por el Espíritu de Dios hecho fuera los demonios ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios porque como puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata entonces podrá saquear su casa lo que hacía Jesús era ataba esos demonios y desataba al creyente le dijo a los fariseos hipócritas cada uno de vosotros no desatan el día de reposo su buey su aslo y del pesebre y lo lleva a beber y a esta hija de Abraham que Satanás había atado no que Satanás había perdón que me perdí del texto aquí que Satanás había atado 18 años no se le debía desatar de su legadura el día de reposo o sea Él ataba los demonios desataba los creyentes Él ataba los demonios desataba los creyentes Él ataba los demonios desataba los creyentes los hacía libres de los demonios los hacía libres de la opresión libres de la enfermedad libres de la condenación Él los desataba y Él nos quiere desatar esta noche a todos nosotros pero dirás pero Jesús está en el cielo si pero Él dijo de cierto os digo que todo lo que ateis en la tierra será atado en el cielo y lo que desateis en la tierra será desatado en el cielo la autoridad que Él tiene para atar esos demonios ahora nos la dio a nosotros para que nosotros los atemos y desatemos los creyentes aleluya ahora como es una puerta de vaivén mire Saúl el Señor por el profeta Samuel le dice que espere siete días para cuando Él aparezca hacer el sacrificio pero Saúl no esperó y Él hizo el sacrificio Él tomó un lugar que no le correspondía Él había sido ungido rey no había sido ungido sacerdote Él no era el pastor Él era el rey pero Él quiso tomar el lugar del sacerdote e hizo el sacrificio y ahí empieza el Señor se arrepiente de haberlo puesto rey luego le envía a destruir a los amalecitas y no perdonar nada pero Él Él oye la voz del pueblo no la voz de Dios y no obedece completamente el mandato y el Espíritu Santo se aparta de Él y viene un Espíritu inmundo que comienza a atormentarlo la única forma que Él encontraba liberación era cuando David que estaba ungido tocaba Él tocaba la unción venía el Espíritu inmundo se iba por eso en ayudamiento para mí la adoración es vital porque las enfermedades se van los demonios se van y el Espíritu Santo viene sobre nosotros tuvo oportunidades cuando tocaba David tuvo oportunidades cuando quiso atraparlo donde en Ramá donde estaba el profeta Samuel donde estaba David y la compañía de profetas y el Espíritu vino sobre Él y profetizó tuvo oportunidades pero su puerta era de vaivén entonces entraba el Señor sacaba al Señor entraban los demonios una puerta de vaivén Judas Judas tenía la puerta abierta él también ungió con aceite los enfermos y se sanaron él estaba en el grupo de los 12 en el grupo de los 70 echando demonios pero robaba de la ofrenda le robaba al Señor como alguno le roba a los diezmos como alguno le no sé roban al Señor y criticaba a los que daban criticaba a la mujer del perfume que era muy costoso que valía 300 denarios el salario de un trabajador de un año y como lo fue a derramar sobre Jesús pero no por era porque era codicioso y porque robaba de la ofrenda critican porque están construyendo el templo critican porque piden los diezmos y las ofrendas porque están robándole al Señor y esa puerta abierta hizo que Satanás entrara en él y luego terminara en suicidio siete peores era mejor cuando estaba sin Cristo que después que dejó al Señor y vinieron esos demonios que lo llevaron al suicidio siete peores la puerta de vaivén algunos las tienen en videojuegos diabólicos en las redes sociales me gustó un dibujito que ponen ahí en los celulares que le dice Pedro deja tus redes y sígame y él comienza a votar las redes sociales para seguir a Jesús deja tus redes y sígueme la pornografía conversaciones indebidas cosas que son anatemas en nuestra casa pero gracias que para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo me gusta como lo dice en Éxodo he descendido para hacerlos libres así que que vamos a hacer hoy vamos a en esta vigilia esta oportunidad vamos a cerrarle la puerta no escúcheme no le dejen en un escondite al diablo algo como allí escondido porque él vino a matar robar y destruir si lo dejas adentro eso es lo que va a hacer así que lo primero es que necesitas arrepentirte de tener una puerta de vaivén perdonar perdonarte a ti mismo también porque a veces nos cuesta perdonarnos a nosotros el Señor si nos está mandando perdonar setenta veces siete es porque él también nos perdona setenta veces siete y más limpiar la casa de todo lo que está mal echar eso fuera y llenar la casa llenar la casa porque dice la encontró desocupada adornada y vacía no había nada no había había redes sociales y seguramente había pornografía había mucha televisión muchos hobbies muchos deportes cero de Cristo necesitas llenar tu casa con la palabra de Dios necesitas llenar tu casa con la adoración necesitas llenar tu casa con unas buenas amistades llenas del Espíritu Santo necesitas llenar tu casa viniendo a la casa de Dios necesitamos que la casa esté llena cuando Satanás quiera venir dice no puedo porque allí mora la palabra de Cristo no puedo porque allí mora el Espíritu Santo no puedo porque en esa casa es casa de adoración y Él no soporta la adoración donde hay adoración Él tiene que salir si alguien dice yo tenía la puerta de vaivén pero hoy la voy a cerrar bien ven al altar y díselo a Jesús a mí no lo tienes que decir pero a Él sí Señor voy a cerrar el vaivén en mi corazón de cierto de cierto os digo si el grano de trigo cae en tierra si no cae en tierra y muere queda solo pero si muere va a llevar mucho fruto el que tome la decisión va a ver mucho fruto en su vida vamos juntos a cerrar la puerta en esta vigilia vamos a decirle Señor perdóname porque tengo una puerta de vaivén dejo que Satanás tome lugar en mi vida y no vine a decírselo a la iglesia ven a decirlo a mi propio corazón a mi propia familia a los servidores al ministerio es tiempo de cerrar nuestras puertas de vaivén porque Dios está por derramar tremendas bendiciones tremendas bendiciones pero si no lo hacemos vamos a quedar solos vamos a quedar solos pero si lo hacemos vamos a dar mucho fruto levanta allí tu corazón y díselo Señor no me dejes de hablar no me dejes de mirar no me dejes de hablar no me dejes de mirar no me dejes de hablar no me dejes de mirar no me dejes de hablar no me dejes de mirar no me dejes de hablar no me dejes de mirar mi amigo de verdad no me dejes de mirar mi amigo de verdad consejero celestial no me dejes de hablar no me dejes de hablar no me dejes de mirar no me dejes de hablar no me dejes Espíritu de Dios Mi amigo de verdad Consejero celestial No me dejes de hablar Tu presencia busqué Sin descanso te llamé Y al fin yo te encontré Y al fin yo te encontré Viniste Espíritu Viniste Espíritu No me dejes de hablar No me dejes de hablar Mi amigo de verdad Consejero celestial Eres tú No me dejes de hablar Es el momento Que vamos a orar Vamos a orar Porque creo que Dios quiere Que cerremos esa puerta de vaivén Definitivamente nosotros Ahora Es el momento que tú le digas Aquellas cosas que Que te atrapan Con las que estás luchando Casi que a diario Con la mentira Con la pornografía Con el robo Porque robar Tú dirás No pero pues es que yo Solo me llevo los lápices De la oficina Eso es robo No es que yo no pago Los impuestos Que tal Eso es robo No bueno En fin Tantas cosas que tenemos allí Con las que luchamos Y sabes porque luchamos Con ellas Porque ya no deberían Estar ahí Ya deberías haberlas Eliminado de tu vida Y tengo que decirles A los padres Que sus hijos Los están viendo La voluntad que ustedes tienen Para abandonar Lo que saben Que no es conveniente Sus hijos Los están viendo Y con esa misma voluntad Los estás enseñando Si eres firme Ellos van a ser firmes Pero si eres como una veleta Que va y viene Ellos van a ser iguales Y tal vez peores Porque cada generación Los demonios Se manifiestan Con más fuerza Y entonces A lo que quiera Que sea que estás haciendo Que no es conveniente Que te roba el tiempo Que no te deja progresar Dile hasta aquí Y cierra la puerta Señor yo te clamo Que venga tu unción En esta noche La unción En la que pudre El yugo Y que venga En esta noche Y que tú me liberes Señor Renuncia allí A todo pecado De inundicia De mentira De difamación De robo De chisme No sé cuál sea Tu problema Pero déjalo Pero déjalo a los pies De Jesús Sella ahora tu vida Con el Espíritu Santo Dile Señor Perdóname por mi pecado Perdona mi debilidad Perdóname porque Cada vez estoy aquí Al frente Luchando con el mismo pecado Y no he tenido La templanza Para salir Al otro lado Pero dile al pecado Basta ya No quiero caminar Más conmigo Vete fuera de mi vida No quiero volver A verte No te voy a volver A abrir la puerta Voy a sellar Mi corazón Con el Espíritu Santo Con oración Con palabra de Dios Cada día Señor Y pídele Al Espíritu Santo Que te redargulla De pecado Porque hay cosas Que tú crees Que no son pecado Pero si el Espíritu Santo Te está poniendo algo En este momento Renuncia a eso En el nombre de Jesús Dile Señor Yo renuncio Renuncio a todo esto Y me declaro Libre Señor Y yo declaro Que Tú eres mi Señor Y no el pecado Que Tú eres Mi Salvador Señor Arráncame De ese lugar Donde yo me siento Atrapado Señor Aquello que ocupa Tu mente Y que es inundo Sácalo de Ti Si es la grosería Si es el mal Hablar Si es la truanería Lo que quiera Que haya en tu corazón Sácalo ahora Que te vayas libre Pero antes Pero antes que te vayas A ir Necesitas Llenar la casa Yo le voy a pedir al Pastor Que ore Porque el Espíritu Santo Sea llenando Sus vidas Ahora Levanta tus manos Al cielo Levanta tus manos Dile Señor Llena mi corazón Con Tu presencia Llena mis pensamientos Con Tu palabra Con Tu consejo Que Tu palabra More Viva Dentro de mí En abundancia Tu consejo Los coros de adoración En mi boca Adorando y exaltando Al Señor En todo tiempo En el nombre de Jesús Limpia hoy la casa Y lléname Con el Espíritu Santo Dile lléname Señor Lléname en esta hora Lléname Déjame oírte De nuevo Oír Tu voz En mi vida En mi oración En mi tiempo De devoción En el nombre de Jesús A casas Te llena Llena de Tu presencia Llena de Tu bendición Vamos pídelo ahora Que esté llena En el nombre de Jesús Y levanta allí Y levanta allí En el nombre de Jesús Lléname Señor Mi mente esté llena de tu palabra Espíritu Santo Consejero Celestial Espíritu Santo Espíritu Santo No me dejes de hablar No me dejes de hablar Cercano tú te hiciste A mi vida Cercano tú te hiciste a mi oración Cercano tú te hiciste A mi oración Tu presencia busqué Tu presencia busqué Sin descanso te llamé Y al fin yo te encontré Y al fin yo te encontré Finiste Espíritu Finiste Espíritu No me dejes de hablar No me dejes de hablar Tu presencia busqué Sin descanso te llamé Descanso te llamé Y al fin yo te encontré Y al fin yo te encontré Finiste Espíritu Finiste Espíritu Finiste Espíritu No me dejes de hablar 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 No me dejes de mirar Dile, cierro la puerta, creo que me has hablado hoy Cierro la puerta, saco la abominación Y ahora solo quiero que tú estés ahí No me dejes de mirar No me dejes de mirar Adicciones, a veces a un deporte A veces a las mismas noticias, a veces a un vicio Renuncia y renuncio a toda adicción Falta de perdón también es una puerta de entrada Y yo perdono a los que me ofenden Díselo al Señor, yo perdono Yo no quiero tener ahí la puerta del resentimiento Del dolor, del odio No me dejes de mirar No me dejes de mirar Dile, Él te va a estar hablando ¿Cuál es esa puerta que está abierta? No me dejes de mirar No me dejes de mirar Mi amigo de verdad, consejero celestial Mi amigo de verdad, consejero celestial No me dejes de hablar No me dejes de mirar No me dejes de mirar Espíritu de Dios No me dejes de hablar No me dejes de mirar Él es tu amigo, dile mi amigo de verdad Consejero celestial Consejero celestial No me dejes de mirar Tu presencia busqué Sin descanso te llamé Descanso te llamé Y al fin yo te cogeré Viniste Espíritu No me dejes de hablar Mi amigo de verdad Mi amigo de verdad Mi amigo de verdad Consejero celestial Eres tú No me dejes de mirar Aleluya, gracias Señor Demos ese aplauso al Señor No me dejes de mirar No me dejes de mirar No me dejes de mirar Gracias.